Música Un compromiso de campaña para fortalecer la sana nutrición de los niños joaquisinguenses realizado por el alcalde Augusto González, es el desayunador de la primaria León Guzmán, escuela que será además renovada en su totalidad. Para nosotros el venir a la escuela nos da mucha emoción y nos da mucho gusto también que los niños puedan disfrutar de una escuela en esas condiciones. Yo personalmente asistí a esta escuela y pues vi las necesidades que se tenían y una de las prioridades que se tenía de esta administración era construir la escuela totalmente nueva para que las futuras generaciones la disfrutaran y para que también los niños tuvieran un lugar digno donde estudiar. El avance de esta obra es considerable, misma que atenderá a 584 alumnos de la cabecera y comunidades cercanas. A mí me parece muy bien porque hay muchas niñas que comen pura chatarra y esto sería una manera linda de ayudarlos a que comieran sanamente. La ocupación en acciones a favor de la educación para los más jóvenes del municipio es una constante dentro del ayuntamiento municipal, esfuerzo que reúne trabajo en equipo. Agradecer a todo el cabildo por todo el apoyo y el respaldo que nos dieron para la construcción de la escuela y a más tardar en diciembre de este año estará terminado tanto el diseñonador como toda la escuela. Sincronía y cooperación que es evidente para la ciudadanía. Que el señor presidente se está preocupando por la educación de Joquicingo y una muestra es esta obra que se está realizando. Pues me parece bien, ya sea, falta algo así. Sí, sí me parece bien, o sea, porque pues está más ampliado, se mira que va a estar más completo. Sí, está quedando muy bonito y parece que sí lo está haciendo grande y bien. Pues que sí está trabajando y si no se está cumpliendo. Como les digo, ya hizo muchas calles y ahorita pues el desayunador y parece que va a ser los salones, más salones. Pues el presidente pues se está preocupando por la comunidad y está haciendo mucho por el pueblo. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.